hola qué tal yo soy ahora vamos a hacer un rico guiso que se va a tratar de chile california aquí tengo dos kilos de chile california tengo un kilo y medio de papas tengo cinco ajos para sazonar tengo comino entero sal pues va a ser a criterio tengo cinco tomates una cebolla y un poco de aceite para guisar la papa y vamos a empezar por pelar las papas bueno y aquí después de de quitarles la cascarita pues ya empezamos a aplicarla la picada de la papa es criterio de cada quien y aquí ya no la cortó tan tan chiquita la cortó medianona y pues así no y pues como ya tenemos las papas aquí preparadas voy a empezar por guisarlas y vamos a usar el aceite que yo ya tenía aquí es un cucharón y pues aquí está la sal también le puse bastante porque estoy considerando el chile california la cebolla y el tomate vamos a mezclar la sal y a dejar que trabaje la lumbre con la papa para que se cocine bien mientras vamos a trabajar con el chile california y vamos a asarlo y pues vamos a darle aquí a tostar el chile mientras vamos a estar estar volteando la papa y el chile al mismo tiempo para que no se haga tan largo ya está y pues vamos a reservar esto ya le voy a apagar a la papa y vamos a reservar mientras sale el chile bueno pues aquí ya terminando de asar los chiles estuvimos por 15 minutos dándole a los chiles y dándole a menear las papas bueno pues como ya estuvieron las papas ya las reservé estuvieron los los chiles asados ya los reservé mientras se enfrían voy a asar esta cebolla que yo trocé era solo una cebolla y los ajos y el tomate esto va a ser nuestra salsa para este guiso de rajas con papas bueno y mientras meneamos allá este y cuidamos los chiles que estamos asando perdón la cebolla y los tomates que estamos asando aquí venimos y pelamos el chile le sacamos la semilla mire aquí está la semilla y va a quedar así y le hago así corte y por la mitad pues aquí se está viendo ya el avance que vamos teniendo ahorita ya la cebolla en dos minutitos la sacamos y el tomate un ratito más ya está asada y los ajos mirenlo estos ajos ya están suavecitos de adentro miren si se ve están suavecitos así cremositos y pues así los necesito por esta ocasión y vamos a sacar esto y otros tres minutitos para el tomate bueno pues aquí ya se terminó los dos kilos de chile california aquí ya están limpios y sin semillas y lo que va a pasar ahorita lo que sigue es de que vamos a cortar y a licuar los tomates la cebolla y los ajos y pues esta va a ser una mezclita un caldito para nuestras rajas con papas bueno pues aquí está ya este las rajas y pues rajas con papas bueno y aquí va la salsita bueno aquí está el tomate la cebolla y el ajo ya licuado las rajitas miren si se fijan la papa está muy entera aquí nosotros le vamos a poner si quieren ustedes le pueden hacer más caldosito yo si le voy a agregar un poquito de agua esto sería rajas con papas esto no lleva queso esto se come con un arroz con unos frijolitos para la gente vegana si se fijan no le pusimos ni consomé ni consomate este es para la gente que no come carne ni siquiera queso ni crema este es un guiso especial para esa gente que no consume animal o carne y pues aquí está ya es lo último que va a llevar este guiso de rajas las rajas con papas bueno pues aquí está el comino confirmando la sal le falta un poco y pues la vamos a le vamos a poner y vamos a mezclar y a dejar hervir en ebullición de 3 a 5 minutos no ni 5 3 minutos bueno tenemos que dejarlo hervir por 3 minutos 5 minutos no porque es papa y la papa se nos puede batir recocer o hacer atole entonces hay que tener cuidado con eso no puedes aquí están nuestras rajas con con papitas no están picosas les saqué todo y pues aquí el caldito ustedes mismos lo deciden y si se les hace un poco de condimento porque le pusimos puro comino le pueden agregar pimienta o perejil bueno pues así termino por hoy el el video de las rajas con papas muchísimas gracias espero y que me vean en el siguiente video y pues compartan este es para la gente que no consume carne no tiene consomé no tiene crema y no tiene queso